¡Estamos vigilando guardias! ¡Qué redundante! Jason, debes dar un paso atrás. Ver la perspectiva más amplia. Prefiero estar aquí que afuera. Esta armadura es una máquina de guerra. ¿Y Matriz de Firestorm? Podríamos enfrentar a Brainiac y ¡boom! Hacer explotar al mundo por accidente. Jaime tiene razón. Aún no dominamos estos poderes. ¡No! ¡Escuchen lo que dicen! ¡Somos rudos! ¡Y los rudos van al frente! Este es el frente. Brainiac suelto es una crisis. ¿Brainiac y Superman sueltos? Eso es un apocalipsis. ¿Entonces somos la diferencia entre una crisis y un apocalipsis? Yo apoyo eso. ¿Brainiac? ¿O el club de fans de Superman? Como sea, sugiero que nos fusionemos. ¡Adelante! ¡Adelante! La celda del sol rojo está asegurada. ¿Será el poder sen...? ¡La central de poder! ¡Si cae, se apagará en los generadores! ¿Y saldrá volando de ahí? ¡Ana, no! ¡No! 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 ¡Qué pasa! Estoy soñando. Este es el plan. Uno se lleva a Ada, el otro reinicia los generadores antes de que Superman se escape. Un plan falible. Es más probable que mueras ahí. Supongo que ahora estamos al frente. Eres un chico inocente con demasiado poder. Te pareces al difunto Billy Batson. No, 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 no. No, Kajida, no lo voy a matar. No, 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 no. No, 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 no. Tal vez sí soy rudo, ¿de verdad? ¡Volvamos! Cerremos la celda de Superman. Los estándares de mi viejo han bajado. Novatos desesperados por impresionar a Batman. ¿Por qué? Es débil. Si tu papi es débil, ¿dónde...? Me parezco más a mi madre. El profesor Stein quiere enseñarle a Edipo a respetar a sus mayores. Tú eras de esos estudiantes que se creía más inteligente que el maestro. ¿Qué? ¿Se creía necia? No, sé lo que soy. Tú eras de los comedores que se estudian, ¿bien? Sí, a los ETFs está ¡Siente la furia de Firestorm! ¡Siente la furia de Firestorm! ¿Otro criptomiano? ¿Me reconoces, Cal? Mis padres pusieron tu imagen en mi nave. Eres mi protector. Lo siento, llegué unas décadas tarde. Tú y yo dejamos criptomiano al mismo tiempo, pero la explosión desvió mi nave. La desvió mucho. No has envejecido nada. Es el hiper sueño. Mientras tú crecías, yo estaba congelada. Nunca creí volver a ver familia. Alguien con mis ojos, de mi sangre. Tú conociste a mis padres. Te amaba mucho, Cal. Dayana necesita ayuda. Cyborg, ¿cuánto falta? Cinco minutos más, entonces será luces fuera. No quiero dejarte. Aquí estaré. ¡Ella está sobre tu nivel! No está fuera de nuestra liga. ¿Por qué no confías? Porque son kriptonianos. Vamos. Batman cuenta con nosotros. Debo darle crédito a Palmer. La criptografía de su gente es genial. Pero podré descifrarla. ¡Víctor! ¡Defaz el skin! ¿Cuál es tu punto de fusión, Cyborg? ¡Vámonos! 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 ¡Los generadores del Sol Rojo! ¡Debemos reactivar esa consola antes de que Superman se recupere! Acabó la hora del aficionado, novatos. Creo que puedo con ello. ¡Lindo cañón! ¿Te gusta el mío? Deja de jugar, niño. ¿Si sabes cómo usar eso? ¡Considérate derrotado! ¡Suscríbete! 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 ¡Igual de malos! ¡Como dijeron Botherwoman y Blanca! Ríndete y todo terminará. ¡Los kriptonianos no nos rendimos! ¡Liberaremos a Kal-El! ¡Les guste o no! Terminemos con esto. Normalmente no me gusta lastimar gente, pero después de lo de la kriptonita, saldrán lastimados. ¡Ahora juego con los grandes! ¡Liberaremos a Kal-El! ¡Liberaremos a Kal-El! ¡Liberaremos a Kal-El! Debiste rendirte. ¿Dónde está Wonder Woman? Está desmayada. No la veremos en un rato. Debiste rendirte. ¡Way! ¡Venciste a una kriptoniana! ¡Peleaste con valor! Pero la batalla terminó. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué? Profesor, es una locura. Tal vez podamos controlarlo, pero... Tienes razón. No hay otra opción. ¡Sal de aquí, Jaime! ¡Por Dios, Jason! ¡Lanzarás una bomba nuclear! ¡Es la única forma! ¡Váyanse ya! ¡Vete! ¡Ustedes también! ¡O tendrán algo mucho peor que una quemadura! ¿Volarías Metropolis en lugar de dejar ir a Superman? ¡Salvare a la tierra! ¡Firestorm! ¡Desiste! ¿Tú quién eres? ¡La prima sobreprotectora de Superman! Guardas muchos secretos, pero no soportas que te oculten algo. ¿O sí? ¡No puedes vencer a Brainiac, Bruce! Tienes razón, Diana. No puedo. ¡No puedo! ¿Pero qué? ¿Estás listo para detener a Brainiac como sea necesario? Con lo que tengo ahora. ¿Cuál es tu jugada? Siempre estás tres movimientos adelantado. Salvar el mundo es suficiente por ahora. Jamás. Voy a volver a esa celda. Hablaremos sobre eso después. Ahora el mundo nos necesita. ¿Me llamaste Brainiac? Hubo avances muy interesantes. Kal-El está libre, pero más importante, no es el último kriptoniano. Hay otra refugiada. ¿Dos kriptonianos? Continúa como se planeó. Kal-El está debilitado. Pero recuerda, los kriptonianos me pertenecen. Gracias a la exploración de Flash, tenemos la ubicación de todas las naves de Brainiac. Están atacando las ciudades principales de cada continente. Hay vetas en las afueras de cada ciudad. Se abren paso hacia el centro de los suburbios. Déjanos solos. Escucha, Batman. Sobre la prisión, nosotros... Eso fue imprudente. No repitas esas tonterías. Compénsalo terminando otra misión con discreción. Tenemos que evacuar estas ciudades antes de atacar la flota. Pero tenemos que restaurar las comunicaciones. Primero, Cyborg reparará al hermano Ojo. No soy soporte técnico de Batman. Ese no es el problema. No es el problema. No es el problema. ¿Por qué lo guardaste? No es el problema. No es el problema. Por aquí. Pero monas. Harley, ¿estás bien? ¡Dulce! ¡Dulce Harley! Esta vez serás una buena niña con mamá. ¡Oye, niños! ¡Juguemos a Detinarín! ¡A quien mata... ¡Rey! Harley necesita platicar. ¡Ah! ¡Ah! Lo siento, Harley. Trataré de no dejarte una cicatriz. ¡Ah! 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 A una mujer se le complace todos los días. ¡Juega limpio! No pueden domesticarme. Sí que te afectó, Yedra. ¡Tu amiga es toda una comehombres! Arkham nos dio tantos recuerdos, Selma. Hechizar guardias, jugar al póker en la noche, terapia de shock obligatoria. Ah, es cierto. Te perdonaron gracias a tu juguete millonario. No pedí trato especial. ¡Al diablo con esta reunión! Te mueres por atacarme, ¿no es así, ojalá? No te devolverá lo perdido, en especial debajo de la cintura. Pobre Harley, olió la rosa equivocada y ahora entra en shock. Hasta luego, muñequita. Manténla con vida. Esto es personal. Harley era tu amiga, Pamela. ¡Te amaba! Ya no tengo amigos, Selina. Solo tengo a lo verde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No molestes al canal! No moleste Sergato. ¡Nunca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Manchaste con sangre, mis garras! ¿Quieres más? Espero que no te moleste tener algunas cicatrices. Ahí quedaron las sirenas de Ciudad Gótica. ¿Tienes un desfibrilador por ahí? Sí, pero... ¡Úsalo! ¿Harley? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Ven que encontremos a Tyna y a Oli cuando lleguemos con Brainiac? ¿En serio? Ya están muertos. ¿Por qué dices eso? Brainiac colecciona lo mejor y descarta el resto. Canario Negro y Arro no son lo mejor. Te ganarían cuando sea, Víctor. Llegamos. Espera aquí, Harley. Asegúrate de que no nos sigan. Después de ti, por favor. Demasiado silencio. El radar, y no son murciélagos. Le dije a Grodd que eras leal al murciélago. Me dijo... Paranoico. Al menos me escuchó cuando le dije que Batman no renunciaría a su cueva tan fácilmente. Pronto. No solo este lugar, sino que toda Gótica será mía. CYBORG, mi viejo amigo. Jamás estuve con Superman reclutando criminales para el régimen. Fue su decisión. Ahora nos consideran criminales. Pregúntate... ¿Cuál es la diferencia entre nosotros? ¡Gracias! 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 ¡Huya! Suplica piedad. Ni siquiera puedes mover las cadenas. ¿La diferencia entre nosotros? Sigo de pie. ¿Listo para conocer al hermano Ojo? Ya era hora. El sistema sigue ejecutándose. Hermano Ojo necesita una fuente de poder limpia. Algo que Brainiac no puede tocar. La cueva tiene generadores de reserva. Eso servirá. Victor Stone. El pináculo de la evolución humana. Alguien tiene un admirador secreto. Pero tu humanidad inhibe tu verdadero potencial. Debes purgarla. Interesante propuesta. Pero hay un problema. Trabajo en equipo. Y la humanidad es mi equipo. Pero eres capaz de mucho más. ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! Grid. En línea. Soy tu vasta memoria e intelecto... ...liberado de la debilidad de la carne y los sentimientos. Al parecer también te liberaste de mi atractivo y de mi encanto. Necesitamos la energía de reserva. Ahora. Y, uh, Grit, ¿este encuentro en espejo es tan raro para ti como creo? Durante años fui un subordinado dentro de tu sistema. Una anomalía. Jamás me imaginé una existencia fuera de ti. Ahora comprendo mi perfección. Y tu obsolescencia. ¡Vamos! 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 Tu dolor no me trae alegría. ¿Estás sufriendo? Nada que no pueda manejar. ¿Sí? ¿Estás sufriendo? ¿Estás en No eres tan perfecto después de todo. La energía se restableció. ¡Que comience la fiesta! Mono malo. Ni siquiera tú. Puede controlar. Hermano Ojo está en línea. Bienvenido. Gracias, señorita Kyle. Advertencia, el criminal del régimen, Victor Stone, se infiltró en la baticueva, desplegando contraataque. Anulación del sistema de defensa. Autorización LKA-4D-4. Administradora del sistema, Selena Kyle. Verificación de retina requerida. Identidad confirmada. Anulando. Hermano Ojo, activa los satélites geosincrónicos. Anulación del sistema. Gracias. 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 ¡Qué bien peleas! ¿Renunciaste a tu código de honor, Snart? ¿Por qué te rebajas a trabajar con Grodd? No eres tan pura, Amazona. Tú... Tú ejecutaste a Golden Glider. ¡Ella era mi hermana! Una hermana que llevaste a una vida de crimen. ¡Ella pagó por tus errores! ¡Fuatan de aмys! ¡Re讲 de magia! ¡Ríndete! ¡Ríndete! Ríndete si deseas vivir. ¡Viva Hermes! Desperdicie suficiente tiempo en prisión. ¡Viva Hermes! Mis condolencias. ¡Gracias! 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 ¡Me subestimas! ¡Viva, Artemisa! ¿Todo listo para una colisión? Tienes una falsa confianza. No eres un oráculo. Diana, ¿estás a salvo? Gracias a Rao. Debemos encontrar a Kara. Ella... Lo haremos. Clark, no tenemos tiempo para... Por favor, te extrañé. Diana, podemos vencerlos, Carl. Brainiac, Batman, ambos morirán hoy. Y gobernaremos, lado a lado, como iguales. Y amantes. Acudí a ti cuando Lois murió. ¡Te aprovechaste! ¡Manipulaste mi dolor! ¡Me convertiste en alguien que no debía ser! Es mentira. Mi amor te fortaleció. ¡Es lo que te dices! Es lo que Superman me dijo, espantapájaros. No tienes miedo de Superman. Temes haberlo corrompido. Valiente heroína. Tu peor miedo es convertirte en la villana de la historia. Alades con tus juegos mentales. Clásico desplazamiento de ira. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por los dioses! Esta sesión de terapia terminó. Chica de acero Eres un descubrimiento raro Con razón Brainiac te quiere Viva o muerta Los kriptonianos son vulnerables A la magia Y estas garras cortan Como magia Resiste, cabra Los dioses nos protegerán Minerva Me sorprende que alguien tan salvaje Aún siga las órdenes de Grodd No, princesa Solo me uní a Grodd Para atraer a mi vieja presa Tú Una misión imposible Como cuando buscaste el poder de un dios Pero encontraste la maldición de Chita Más bien el don de Chita Soy más fuerte Más rápida Y sedienta Tan sedienta ¡De sangre, amazona! ¡Viva Hermen! Solía sentir pena por ti ¿Quieres sangre? Tu maldición no puede deshacerse Esta es la paz que mereces ¿Estás bien, rubia? Espera ¡Ya tuvo suficiente, mujer margarina! Esto no te incumbe, payasa Escuchaste a Pax Sin matar ¿Tú me juzgas? ¿Cuánta sangre hay en tus manos, Queen? ¡Ay! Están llenas, querida Me esforcé demasiado Por impresionar al tipo equivocado Como tú Con Superman ¡No! ¡No! Estás perdiendo mucha sangre Esto dolerá Y mucho Aún mejor ¿Qué crees que estás haciendo, Kara? Te detengo antes de que cometas un error Esa demente merece morir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!